¿Qué es lo que se está discutiendo? Lo que se está discutiendo y lo que se... Atención, porque esto sí que es lo que va a reconfigurar en lo inmediato a la Argentina. La delegación de facultades. Una de las cosas que dicen los del PRO, dicen, bueno, también Alberto y Cristina y Néstor tuvieron delegación de facultades y Macri renunció a las facultades delegadas allá por el 2017. Sí, sí, pero el problema es qué tipo de presidente se le da a las facultades delegadas. Se le están dando las facultades delegadas a un presidente como Milley, cuyo modelo de gobierno se basa en la concentración de poder para la concentración económica. Entonces, hay que, por lo menos, si lo quieren hacer y lo quieren votar, que lo sepan, que lo digan. Porque no es que solamente se le den herramientas para que el pobre hombre pueda empezar a gobernar. No, no, se le dan herramientas a un tipo que, como dijo en Davos, cree que la riqueza concentrada es lo que hace avanzar al mundo. Hay otra biblioteca que dice lo contrario, pero bueno. La segunda cosa que le va a dar la ley Omnibus es la privatización de una serie de empresas públicas. Y entonces, tampoco importa mucho si son 41, 27, 26 o 20, entre las empresas públicas que se van a privatizar, hay muchas que van a generar cambios en la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, Aiza, ¿quién va a hacer una cloaca en el conurbano profundo si no es pagando? ¿Quién la va a hacer? ¿Y quién la va a pagar? ¿Quién los intendentes que están fundidos van a promover la creación de cloacas para que esa gente tenga una vida más digna? ¿Quién va a pagar las cloacas? Y así podemos seguir discutiendo qué va a pasar con Aerolíneas. O Aerolíneas no estuvo privatizada en los 90 y la tuvieron que reestatizar por el desastre que era. Los Marsans, una empresa americana que la tuvieron, terminó en una estafara, tuvieron que volver a reestatizar por el desastre que era, porque había dejado directamente ciudades, capitales completas, sin vuelos. Y los trenes, ferrocarines argentinos, ¿no se acuerdan de las privatizaciones de los 90 de los trenes? Donde se hacían actos de campaña en los trenes del Roca que tenía Tasseli porque faltaban hasta los vidrios. Nadie se acuerda de eso. Por eso les digo, hay algo que va a reconfigurar también la vida cotidiana de la gente. La gente piensa, bueno, la ley Omnibus es un paquete de cosas que no se entiende. No, no. Ahí van a estar los cambios en la vida cotidiana. Y después está la capacidad de tomar deuda. Esta es la otra cosa. ¿Se va a permitir otra vez que el gobierno, un gobierno como el de Milley, vuelva a tomar deuda igual que Macri tomó los 44 mil millones de dólares? Y antes de que Macri fuera al Fondo Monetario, ¿se acuerdan quién estaba? ¿De ministro de Hacienda? Luis Caputo, Toto Caputo, el mismo que ahora es el ministro de Milley. Entonces, si uno le da superpoderes a un señor que es un especialista en tomar deuda, ¿qué va a hacer? Tomar deuda. Y la deuda con el Fondo Monetario, ya digo, esto pasó hace muy poco, hace menos de cuatro años. Fíjense la profundidad del desastre de Alberto Fernández, que todo eso, que era de sentido común, y se sabía, así, che, tomaron los 44 mil millones de dólares para pagarle a BlackRock la plata que trajeron. Y le pagaban la plata a BlackRock y los 44 mil millones de mangos del Fondo Monetario entraron por una puerta, se fueron por la otra. Sí, sí, todo eso ya lo sabemos. ¿Con quién habló Milley esta semana? Con Larry Fink, el presidente de BlackRock. ¿Y para qué va a hablar? Obviamente, para lo mismo, para traer deuda, para que la guita entre por una puerta, salga por la otra. El ministro de Economía es el mismo que trajo a BlackRock, y ahora lo trae de nuevo. O sea, esto que le va a dar, estos poderes que le va a dar el Congreso, van a servir para estas cosas. Y después, uno tiene que recordar también la campaña electoral. Porque ahora van a ver un fragmento de la campaña electoral de Milley, donde él decía que para cambiar la Argentina no se podía hacer lo mismo con la misma gente. Véanlo. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. La libertad avanza. Bueno. Y se va a hacer una Argentina, no diferente, va a ser la misma Argentina de siempre. Porque esto ya se hizo. La solución de tomar deuda para un futuro venturoso, pero primero un sacrificio, ya se hizo. Se hizo con Martín Edeo, se hizo con Cavallo, se hizo con Macri. Se va a volver a hacer. Es más, es todo tan evidente que Macri lo hizo con Caputo. Se endeudó primero y después se endeudaron con los privados, después para pagarle a los privados se endeudaron con el FMI. Y ahora, ¿quién está el ministro de Economía? El mismo tipo que Milley decía que se había fugado, en aquel momento eran 15 mil millones de dólares, después fueron 44. Es el mismo Caputo. Entonces, Milley está haciendo una Argentina igual a lo que ya fracasó en otras oportunidades, en los ciclos neoliberales, con lo mismo de siempre. O sea, con el mismo que tenía Macri cuando era presidente y ahora lo tiene Milley. Después queda otra parte que la vamos a discutir más adelante, que es un misterioso anexo, que es el anexo 3. Porque estas son las cosas más o menos evidentes que están en la ley de los anexos. El anexo 3 es una cosa misteriosa que se llama, esperen que les digo, RIGI, RIGI, Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Este RIGI diseña el futuro país que quiere hacer Milley. ¿Por qué? Porque atrae, llama, dice, bueno, a las grandes inversiones que vengan y que pongan mucha plata en la Argentina, van a pagar menos de ganancias, y otras ventajas, que después las detallamos, que una pyme. Sí, van a poder sacar los dólares como quieran, no tienen la obligación de abastecer al mercado interno, traigan la plata que nosotros les garanticemos el negocio. Pero, ¿para quién les va a dar este régimen? Para todo lo que sea, lo que no tenga que ver con la industria. Fíjense, agroindustria, que es la única, o sea, el agronegocio, el que puede ser aceite de soja, esas cosas. Infraestructura, porque se cortaron, no hay plata para la obra pública. Forestación, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. No se habla nada de industria y no se habla nada de pedir que haya algo de ciencia, inversión en ciencia, para generar adelantos en la industria. Y fíjense lo que es la diferencia. Del otro lado de la frontera, Brasil, esta semana, el presidente Lula, acaba de presentar un plan, porque en Brasil registran que hay una desindustrialización prematura. Como se está desindustrializando Brasil, el retroceso de la industria respecto del PBI, van a invertir mucha plata, está bien, ellos no tienen inflación allá ni tanta deuda, van a invertir mucha plata para reindustrializar Brasil. Acá vamos a lo inverso. Allá registran una desindustrialización prematura, acá vamos a una desindustrialización profunda. Y además aplaudiendo, porque invitan a los capitales para que haya esto, un proceso de desindustrialización. Es más, hay ministros y gente que le van diciendo a los empresarios, y anda pensando en cerrar, porque acá va a venir lo importado, no tiene mucho futuro. Todo esto que yo les cuento, y que se está discutiendo en el Congreso, porque digo, hay un punto de decir, bueno, ok, hay que estar atento a lo que pasa con la represión, pero lo importante se discute adentro, lo que va a reconfigurar el país y la vida cotidiana de la gente se discute adentro, y se discute apurado, en una ley gigantesca, porque por más que le bajaron 400, 300 artículos, la reconfiguración va a ser violenta. Un cambio de paradigma, es verdad, mi ley lo dijo, pero no dijo todas las cosas que está haciendo ahora.